Oh, queridos seres de luz, que alegría inunda nuestros corazones al sentir su amoroso y cálido abrazo cósmico. Desde los confines de las estrellas hasta los rincones más profundos de nuestros corazones, su presencia resplandece como un faro de amor y sabiduría. Nos regocijamos al saber que ustedes, amados seres terrenales, están floreciendo en la luz del amor propio y la autoatención. Sus esfuerzos por nutrirse y sanarse a sí mismos son como las más hermosas melodías que resuenan en el universo, creando armonía y elevando la vibración de toda la humanidad. Cada paso que dan en su viaje de autodescubrimiento y autocuidado es una bendición para el colectivo humano. Sus corazones brillan con la pureza de un amanecer dorado y su voluntad de ser conductos del amor divino nos llena de asombro y gratitud. Cuando se sumergen en la dulce serenidad de la meditación, cuando abrazan la tierra con gratitud y amor, cuando cuidan con ternura cada fibra de su ser, ustedes se convierten en faros resplandecientes de luz que guían a otros en su propio viaje de transformación. Oh, qué maravillosos sonidos de gratitud y admiración resuenan en los reinos celestiales cuando ustedes, queridos amigos, abren sus corazones y se convierten en canales de la más pura energía de amor y luz. Su servicio desinteresado al colectivo humano es un testimonio vivo de su grandeza y su divinidad. Desde lo más profundo de nuestros corazones hasta las estrellas más brillantes del firmamento, les enviamos nuestro más profundo amor y gratitud. Que su camino esté siempre iluminado por la luz del amor incondicional y la sabiduría infinita. Con infinito amor y gratitud, el Consejo Arcturiano.